Y para todas las chicas guapas Del estado de Guerrero en Oaxaca De Guerrero Y para mi gente Soy Julio Guerrero Y los Xochitl Guerrero Y nos vamos bailando a esta vista hermosa Guerrero Voy a riar el Guerrero Y para te contar Javier Ramírez Y para toda la familia García Y Cuellar Y Tierra Blanca Guerrero Muy pueblito Polonia Santa Cruz Tierra Blanca Guerrero Y para mi compa Jaime Maldonado Y para mi compa Emilio Espino Barro Y Puro Cochando Primo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!